Música Gente como están? Espero que estén bien Yo acá sigo aprovechando los días de cuarentena Así que hoy voy a sacar los espejos del Corsita Y los vamos a estar pintando Bueno para sacar el espejo tenemos que sacar este plástico Que sale tirando hacia arriba y descalza En mi caso de este lado se me salieron con las trabitas y todo Pero como ven calza hacia arriba Así que haciéndole fuerza hacia arriba y tirando salen Después tenemos que sacar esto Sale tirando Ahí ven Va calzada a presión Y ahora sacar estos dos tornillos Se había dicho que teníamos dos tornillos Pero en realidad tenemos uno más acá Así que tenemos que sacar ese y ya sale Como ven Por esto voy a estar pintando Y voy a aprovechar para acomodar este Que están ahí Tienen quebradas las patitas De ahí Y lo voy a intentar acomodar Así que bueno Voy a acomodar este Y después vamos a estar pintando los dos Y después vamos a estar pintando los dos Y después vamos a Kom crucified Y después vamos a empezar ¡Aj outcome��� 2 S ebenfalls Bueno, ahí ya quedaron los dos espejos pintados, ya está terminado, acá tenemos el otro, como ven quedó muy bien, parece que fueran nuevos, los pintados los dos con aerosol negro satinado, y bueno, la verdad que quedaron muy bien, esta que estaba manchada acá arriba, y como ven quedó impecable. Así que bueno, espero que les haya gustado, si les gustó, suscríbanse, denle like, y nos vemos.